Al fin carajo logré entrar a la casa del Pou después de tanto tiempo. Espero no encontrármelo. Che, igual huele a bastante caca el Pou. ¿Por qué será? No pensé que este lugar iba a ser así. Ah, claro, si cagó todo el laboratorio. ¡Tanto le costaba usar el baño! Me pregunto si esta botella roja me va a hacer ver unicornios de colores. ¡No lo puedo creer! ¡El parkour para Pous! ¡Mi sueño ha hecho realidad! ¡Este juego me discrimina porque tengo piernas! Y esta parte de la casa no la conocía. ¡Hola, Benja! Bienvenido a mi sótano. ¡Pou! ¿Estás acá? ¿No me la contés? Te untaré la jalea, Benja. ¡Ay, no! ¡Este es peor que el sótano de Pablo Bruches!